...que nos realizan para aclarar ciertos temas que están poniendo susceptibles a la población. Señor director, por favor, ¿hay o no hay presencia de arroz sintético, de arroz plástico en Bolivia? Bien, la única manera de confirmar la presencia o ausencia del arroz plástico es mediante un examen laboratorial. El examen laboratorial es el que nos va a decir con veracidad si existe o no existe. Cuando se hace un examen laboratorial tendríamos normalmente que encontrar en un análisis el polímero, que es un derivado del petróleo, y eso tendría que darnos un resuelto positivo para decir que sí es verdaderamente un arroz. Un arroz que no está apto para el consumo. Pero en realidad eso todavía no ha ocurrido, ¿no? Ha habido ciertas denuncias por los medios sociales en el sentido de que habría la presencia del esterro de origen asiático y hemos tenido casos de algunas denuncias a nivel nacional en Potosí, en Sucre, en Cochabamba y también acá en Santa Cruz. El Senasac se ha hecho presente para recabar mayor información, tomar las muestras y enviar al laboratorio. Actualmente se están analizando estas muestras y tendremos mayor información de los resultados entre el día miércoles y jueves. Ahora, señor director, por favor, ¿cuántas muestras tiene en sus manos Senasac y cuándo tendríamos los resultados? Bien, se han tomado muestras en el departamento de Potosí, se han tomado muestras en Cochabamba, en Chukisaca y tenemos también acá en Santa Cruz. Estas muestras están siendo analizadas en laboratorios del Senasac y también en laboratorios acreditados. Los resultados estimamos nosotros poder obtener el día miércoles y jueves. Entre miércoles y jueves estaríamos con los resultados. Se ha conocido ya como Senasac, más allá de lo que vaya a suceder con estas pruebas, la existencia de este arroz. Usted sabe si en otros países se ha dado esta denuncia y se ha comprobado, porque nosotros hemos visto varios reportajes en México y en Perú de la supuesta presencia ya de este producto en el mercado a muy bajo precio. A ver, esta situación de allá data de hace mucho tiempo atrás. En el 2015 empezó en México, también informando por las redes sociales. De ahí se disemina esta información hacia Bolivia, también hacia la Argentina y últimamente también apareció en Perú la misma noticia. Y nosotros hemos tomado contacto con autoridades sanitarias del Perú, nuestros homólogos, en los cuales ellos desmienten totalmente, categóricamente, que no hay la existencia de este arroz de origen asiático. Entonces ellos están descartando todo por completo, mediante exámenes, que no existe este arroz de origen asiático. Además, indicarle también es que el Senasac no ha emitido ningún permiso citosanitario para la importación de este arroz del continente asiático. Lo que tenemos normalmente el arroz es lo que producimos acá en Bolivia y es lo que se está consumiendo. Eso definitivamente es una tranquilidad para el país. El embajador de China hoy daba un encuentro, tenía un encuentro con los medios de comunicación y fue la pregunta y la preocupación también de los periodistas en torno a si se está importando o no este tipo de productos desde China. Y él decía que había normas. No sé si tenemos la nota, por favor, me podrían informar para que podamos compartir con el país lo que dijo el embajador justamente sobre este producto. Él decía, no es de China, no se ha podido comprobar que sea de China. A ver, veamos. El embajador de la China en Bolivia dijo que no existe evidencia que el arroz de plástico detectado en los departamentos de Cobija, Cochabamba y Potosí sean provenientes de su país. Señaló que el mercado entre ambos países están normados por reglas internacionales del comercio. Es un fenómeno, creo que en otros lugares del mundo también ha pasado, es un delito. Contenamos esos actos de engaño en el comercio. Y creo que el comercio entre China y Bolivia es totalmente bajo las leyes. Para el embajador chino, este tipo de comerciantes deben ser sancionados con todo el rigor de la ley, ya que solo les interesa lucrar con este producto, colocando en riesgo la salud pública. Exigimos a todos los comerciantes, a las empresas, obedecer las leyes. Es un delito, contendamos este acto. Y creo que hace falta un castigo muy severo para prohibir en el futuro actos como esta entorno. Bueno, eso decía el embajador. Eso es cierto, hay normas específicas para la importación de productos a nuestro país por parte de la distrital. Le preguntamos a Omar Benavides, director distrital de Senasac Santa Cruz, por favor. Evidente, ¿no? Como país nosotros tenemos ciertas normas en las cuales se encuentran los requisitos hiposanitarios que nosotros exigimos para cualquier producto que pueda ingresar a Bolivia. Todos los países lo tienen, y Bolivia también como corresponde lo tenemos, ¿no? Van de cumplimiento de plagas, enfermedades que puedan tener este producto. Entonces, todo eso son requisitos hiposanitarios que contamos en el Senasa y cuál tiene que cumplir, ¿no? Entonces, indicarles también a la población la tranquilidad, el hecho de que en los medios sociales estén mostrándose el arroz, apretando con la mano, está haciendo unas bolitas. Eso no es una prueba contundente que nos diga que es un arroz de plástico. Más al contrario, son suposiciones de fertilidad que hacen llegar a la población. Y la verdad, no va a decir el laboratorio, ¿no? Si es que hubiese este arroz de plástico cuando tengamos los resultados. Pero nosotros somos muy optimistas en que, primero, que el Senasa no ha autorizado ninguna importación de arroz del continente asiático. Y seguramente esto se va a despejar con los resultados del laboratorio, que es una prueba 100% esperada. ¿Bolivia importa arroz de China? No, no importa. Como le decía, nosotros no hemos autorizado ninguna importación del arroz de China. ¿Se conoce si hay arroz de contrabando que ingresa por la frontera, qué sé yo, de otros lugares? ¿Se ha tenido, se ha detectado como Senasac? Nosotros, en realidad, tenemos algún vínculo comercial con lo que es Argentina y Brasil, donde sí se han realizado algunas importaciones de arroz hacia nuestro país para ser comercializados, ¿no? Pero es arroz de Argentina y de Brasil, que tiene la autorización del Senasa y cumplen con los requisitos fitosanitarios que Bolivia ha sido. Se decía que se había encontrado un arroz que llamó muchísimo la atención en Cochabamba. ¿Hay este hallazgo de algún arroz de procedencia asiática? No, no, no se encontró. En Cochabamba se han tomado las muestras necesarias y a una prueba física clínica es un arroz normal, pero como yo le manifesté más antes, estas muestras han sido remitidas al laboratorio, en la cual están siendo analizadas y esperamos entre miércoles y jueves tener los resultados. Pero, pues, trataríamos de un arroz normal y común que tenemos que producir acá en Bolivia. Mientras todo esto sucede y se esperan estas pruebas de laboratorio, ¿cuál es la recomendación a la población y a las diferentes intendencias en los municipios que se han activado en controles? Bueno, hacer un llamado a la población para que nos puedan notificar al Senatal cualquier irregularidad que se pueda encontrar en los productos de consumo para que nosotros podamos hacernos presentes y poder recabar muestras para ir al laboratorio y hacerlos a los correspondientes. No, eso es lo que queremos. Nosotros hemos llamado a la población, que nos puedan colaborar con datos que nos puedan pasar. Y asimismo, nosotros estamos coordinando con diferentes autoridades cargadas de velar la salud pública para realizar operativos en diferentes mercados para verificar el normal consumo de producto o cualquier irregularidad que estuviera ocurriendo. ¿Cuál es la recomendación a la población? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe observar al comprar arroz? Bien, como yo le decía, evidentemente, la prueba física, como es un plástico, seguramente tiene sus propiedades, pero que cualquier irregularidad pueda comunicarnos al Senatal para que nosotros podamos tomar las medidas necesarias con la toma de muestras y envío al laboratorio. La veracidad de los resultados nos lo va a dar el laboratorio, ¿no? Entonces, el llamado a la población para que nos pueda colaborar con la notificación o ciertas irregularidades que pueden estar ocurriendo con la compra de este producto. Pero, como le decía, a la fecha que se ha realizado ciertos controles en los mercados, no hemos encontrado ninguna irregularidad. Le agradezco mucho a Omar Benavides, director distrital de Senasac Santa Cruz, por haber estado con nosotros en todo a pulmón. Y nos quedamos pendientes. Le adelanto la invitación para que nos pueda acompañar en cuanto tengamos estos resultados, porque la población está alerta. El arroz es un producto de la canasta familiar de consumo masivo y la gente está preocupada. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad para poder aclarar esta situación a la población. Y, bueno, seguramente nosotros, cuando tengamos los resultados, también vamos a informar a la población los resultados, pero estamos muy, muy seguros de que estos resultados son negativos. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, don Omar, por haber estado con nosotros desde Santa Cruz. El resumen de lo que están haciendo los municipios, entre controles y la preocupación de la población. El momento de tostar es lo que vi que tenía una característica que no era natural de todos los arrozes que uno cocina, que se iba pegando más de lo normal y lo que se iba pegando tenía una textura medio plástica, específica que puede decirse que lo quemé a las dos con fuego y tenía un olor a plástico quemado. No hay ningún país asiático para la importación de estos productos de forma legal y cumpliendo con normas del Zonasal. No, no está comprobado, viene de China. Es un delito. Contenamos esos actos de engaño en el comercio. Se hunde en la superficie, entonces está en buenas condiciones. En el caso de que fuera plástico, llegaría a flotar en la superficie del agua. Y el siguiente es la prueba del fuego, en el cual uno empieza a retostarlo en el fuego y empieza a pegarse en el sartén y se hace como una forma, el olor también es muy distinto, es olor a plástico. Es un delito, entendamos ese acto y creo que hace falta un castigo muy severo para prohibir en el futuro actos como este acto. Pues que el arroz incumpla o incurra en alguna de las infracciones, es decir, que no estén aptos para el consumo, se va a proceder al decomiso inmediato. Gracias por ver el video.